El sábado en Ensenada, Baja California, un comando disparó contra los asistentes a una carrera de autos conocida como el Cachanillazo. Mataron a 10 personas e hirieron a 10 más. La Fiscalía del Estado dice que se trató de un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada. Así, grupos criminales se enfrentaron el sábado durante el Cachanillazo 2023, un rally de vehículos racers celebrado en el poblado San Vicente, al sur de Ensenada, Baja California. La diversión se convirtió en horror cuando sicarios, a bordo de dos vehículos, llegaron al lugar y comenzaron a dispararle a una caravana, matando a 10 personas y lesionando a otras 10, entre ellas a un menor de 13 años. A los del S-Racer, a todos los mataron. ¿Quién llegó? Los guachos. Los guachos. El objetivo del ataque armado era Alonso Arámbula Piña, de 35 años, alias El Trébol, un presunto traficante de drogas del cártel de Sinaloa. Mira, mira que está muerto, está muerto, está vivo, mira la muchacha. Con El Trébol murieron su novia Mariano Soto, su padre y una escolta del presunto criminal. Mira, mira el sangrero, mira. Mira, mira, madre santa, mira, a todos los que le dieron a ellos, mira, a todos, mira. Quienes presenciaron el ataque, narraron así los momentos de incertidumbre que vivieron. Pues yo me quedé paralizada, no hayamos que hacer si correr o dejar todo, pues, sí. Las personas gritaban, pero pues no podían hacer nada porque pues no había para dónde correr, estaba lleno de carros y pues yo la verdad no vi de dónde tiraban ni nada porque yo estaba escondida debajo de mi cama. Entre las otras seis víctimas mortales está otro presunto delincuente, identificado como Iván Pé, alias Scarface. José Eduardo Orozco Piña, delegado en San Antonio de las Minas en Senada y un estadounidense de 22 años, Roberto Isaías Ayala, originario de San Diego, cuya familia dice que estuvo en el lugar y momento equivocados. Hoy reúne fondos para repatriar el cuerpo. Mientras avanzan las investigaciones, hasta ahora no hay detenidos. Para Azucena a las 10, Zahid Betanzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!